Oye, bueno, pues los números de México, ¿cómo andamos hoy a la baja, hacia arriba o qué onda, qué pasa? El día de hoy tenemos 3.719 casos de contagio, lo que nos da un total ya casi rondando los 600.000 casos en México, con 599.560 casos. En cuestión de fallecimientos tenemos 256 decesos, lo que es un total de 64.414. 200, ¿qué dijiste? 256. Este es bastante a la baja el número de fallecimientos, porque digo, acuérdense que andábamos que ya en 600, 700 por algunos días, ¿no? O sea, si llegamos a estar en nuestro récord fue como mil, ¿no? Más o menos en un solo día. Entonces sí que ha bajado el número de fallecimientos en el país a la información que se tiene de parte del gobierno. Vamos a ver la gráfica de Verifico COVID y vamos a ver la gráfica de World Meter para ver cómo va ese tema. Miren, aquí les muestro la gráfica esta. A ver, ahí está. Buenísimo. Aparece claramente a la baja. Es una tendencia muy, muy constante, muy clara. Vean, aquí, ahí está el número de hoy. O sea, a la baja totalmente. A la baja, a la baja, a la baja, ahí sigue. Y los fallecimientos también a la baja, ¿no? Entonces, pues, esta es la gráfica de Verifico COVID. Pero vamos a ver ahora de una vez, ¿no? Pues la de World Meter para que veamos también la otra manera de ver las cosas un poquito, este, digamos, nada más que se ve un poquito diferente. Entonces tenemos, es el número más bajo, me parece que desde hace dos meses, si no me equivoco, si puedes checar, porfa. Pero hace mucho que no teníamos un número tan bajo. Este, me parece que con los números de hoy del mundo estaríamos en el lugar 10 o 11, o sea, ya saliendo de la... No, sí tuvimos uno bastante bajo. En 3.500, ¿cuánto dije ahorita? 3.200, me parece. 3.700, no, tuvimos un día igual de bajo hace poquito. Sí, el 25 de agosto. El 25 de agosto, ok. Pues bueno, ahí van, los números van hacia abajo. Se va viendo, pues, cada vez la gráfica más clara. Miren, déjenme, les muestro ahora la de World Meter. Ahí está. Para que vean cómo se nota bastante bien en esta gráfica el número, digamos, ¿no? Ahí, a ver si se ve ahí. Ahí está. Esa es la gráfica. Ahí aparece en pantalla. Lo vemos, pues, ahí está. Esa es la línea en la que van cayendo los casos. No cayendo como uno quisiera. Ojalá que fuera más rápido. Porque a esta, digamos, velocidad, como quiera, vamos a tener muchos casos. Ya en otoño. O sea, ojalá que cayera más rápido. Es, bueno, obviamente lo que todo mundo desea. Pero, pues, si no caen más rápido. Fíjense, ese ha sido el problema con España, con Francia, con estos países que ahora tienen un repunte fuerte. Que a diferencia de Italia, que se mantuvo estricto. ¿Sí? Se mantuvieron estrictos, a pesar de que tenían los números en cero, han sido estrictos. Sí que tuvieron un pequeño pico, que lo han controlado muy bien. Pero donde se, vamos, flexibilizó mucho, como en España, como en Francia y que ahora también Alemania, pues, vamos a ver un repunte claramente. Un pico acelerado. Y es lo que se está observando en los últimos días. Ahora, en cuanto a tema, pues, de letalidad, vean ustedes la gráfica dentro de aquí de World Meter. Ahí está. También con una misma tendencia claramente a la baja, ¿no? Ahí está. Una meseta a la baja, digamos, ¿no? Y el día de hoy, que aquí no está actualizado al día 31, cae todavía más de lo que se ve en esta gráfica. Pero bueno, al menos ya nos está dando una idea. Ahora, en los números del mundo, el día de hoy, pues, vamos a ver cómo andamos directamente ya en los países, ¿no? Para irnos directo a eso. Tenemos hoy que la India... A ver, vamos nada más a que se vean los países. Permítanme. Ahí está. Ahora sí. Ahí se deben de ver los países. Se ve la India en primer lugar de casos nuevos, ¿no? Ese es el punto. Con 68,770 y 800 fallecidos. Fíjate cómo han bajado drásticamente los fallecimientos a nivel mundial, ¿eh? Bastante, porque para la cantidad de fallecidos, pues, sí son mucho menos. ¿Te acuerdas cómo había entre los primeros cinco o seis lugares, arriba de mil casos en todos los países que estaban en el top cinco? Y ahora, mira, ningún país en el mundo tiene arriba de mil personas fallecidas. Es un número que, bueno, pues, se dice muy fácil y es muy frío al mismo tiempo el número. Pero, pues, nos da la idea, ¿no? Sí nos da la idea de que esto va teniendo un resultado positivo. Esto debido a todas las medidas, amigos, todo lo que estamos haciendo. ¿Qué más? Bueno, en Brasil lo tenemos en segundo lugar hoy con 48,590 casos. Estados Unidos en el tercer lugar con 38,560. Argentina en el cuarto lugar con 9,309. Colombia con 7,230. Rusia con 4,993. Perú con 4,871. México en el octavo lugar, pero con los números de ayer con 4,129. Y luego Irak. Fíjense que si estuviera con los números hoy creo que ni siquiera aparecería en el top de México. Irak con 3,757. Y Filipinas con 3,446. Y ahí en el onceavo lugar vamos a Francia con 3,082. Y España con 2,489. Que aunque ahí aparezca con este número, este fin de semana tuvieron más o menos un aumento de 20,000 casos nuevos, ¿verdad? Este, nada más que si recuerdan, ellos no reportan el fin de semana. Es verdad, es verdad. Así que, bueno, pues, este, ahí está el asunto, ¿no? Bueno, el punto va a ser, pues, este, el crecimiento que tengamos de aquí a otoño. Porque ahí es donde ya vienen los números otra vez grandes. Si es que se da esa, esa idea, ¿no? Que el invierno nos traiga más casos. Igual y no, igual y, y este, ese es el escenario, el peor escenario que es el que calculan siempre, pues, los expertos. Pero el punto es que los países que van hacia arriba, como España, como Francia, como Alemania, creo yo que son los países que más deberían de preocuparse. O los que están muy arriba, en el top 10, ¿verdad? Todos los países que están en el top 10. Imagínate, este, países que tienen fríos muy extremos como Estados Unidos, Canadá. Pero, pues, Canadá no tiene muchos casos. Este, Rusia, ¿no? Que ahí sí que tuvieron bastantes casos. Y que, digo, se mantienen con, con, este, casos importantes. Entonces, pues, ahí es donde a lo mejor debería de, de aplicarse más la regla. África, a lo mejor, es otro de los factores, ¿no? La ventilación, ¿verdad? Hay tanto calor en buena parte de África que, y no tanto en Sudáfrica, que Sudáfrica es más fresco y es donde más casos tienen. Sí. Pero si, si ves cómo es la vida en África o por lo menos cómo se, se ve, este, pues, en, no sé si que los documentales, las noticias, pues, se ve que normalmente hay mucha ventilación. Y a lo mejor eso está ayudando a que no haya tanta carga. Y sí que también se han aplicado con las mascarillas y con todos estos temas. Podría ser, ¿no? O sea, ya, ya algún día se, se analizará esa parte, ¿no? ¿Qué ha pasado en África que se ha mantenido en números muy bajos? Aún así, mira, Etiopía, pues, ahí va, ¿no? Este, con algún, Marruecos también ahí va y que también, pues, son parte también de África. Igualmente Sudáfrica que, pues, lo hemos visto en el top 17 ahora. Pero sí en bajos, ¿no? O sea, en el top 10, pues, no hay ni un solo país africano ahorita, ¿no? No, ahorita no. Bueno, pues, vamos a lo que viene para mañana en cuanto al clima. Vamos con, vamos con ese asunto. Gracias. 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 Gracias.